Integrantes del grupo de teatro de la Secretaría de Cultura dirigidos por el maestro Juan Arce Saavedra viajaron este jueves a Guatemala para presentar tres obras, Mujeres de Arena, La Violación y La Ciudad Sitiada en el marco de los Juegos Florales Hispanoamericanos. Vamos a hacer un programa que tiene La Violación de Darío Fos, tiene La Ciudad Sitiada de Nina Repol y tiene Mujeres de Arena de Humberto Robles, es un programa que hacemos hace mucho tiempo y que cuando llegan las fechas así que se celebran algo sobre la mujer siempre nos piden, es una obra muy emotiva. Carla Lezama Narváez, Estefani Sánchez Vasconcelos, Alma Pérez Ortega, Marisol Canul Valle y Josefina Pelegrina son las actrices que protagonizarán las obras de teatro en Guatemala bajo la iluminación de Alejandro Vera y la dirección de Juan Arce Saavedra. Son casualidades que se dan, nosotros hicimos una función en la Casa de Justicia de acá de Campeche y había alguien allí que trabajaba en el consulado mexicano y se enamoró de la obra y dijo la quiero llevar allá, la quiero llevar allá hasta hace cinco meses y efectivamente hicieron la fuerza para que fuéramos allá. Con imágenes de Leonardo Cámara, Cristel Q, Telemar, Noticias. ¡Gracias!